... Dar de sí antes de pensar en sí. Buenos días, compañeros diputados, a los que se encuentran el día de hoy acompañándonos, medios de comunicación, ya quienes nos siguen a través de las redes sociales. Agradezco de manera especial la presencia de los trece clubes rotarios alrededor del Estado, así como de su gobernador, Edgar Rodolfo Corona Arellano. Sean todos bienvenidos a este Pleno de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo. A iniciativa del diputado Eduardo Martínez Arcila, y mediante decreto número ciento cuarenta y nueve, publicado en el periódico oficial el veintitrés de marzo del año dos mil dieciocho, se aprobó por esta decimoquinta legislatura instituir el día veintitrés de febrero como el día del movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo. Conmemorar esta fecha tan importante para todos aquellos integrantes, líderes y ciudadanos pertenecientes a los clubes rotarios de la entidad, es una satisfacción y un orgullo. Toda vez que de esta forma, nos encontramos reconociendo la labor que realizan y que ha realizado esta asociación durante muchos años, lo cual es digno de resaltar. Rotar Internacional es una organización y un club de servicio, cuyo propósito es reunir a líderes empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, con la finalidad de poder prestar servicios humanitarios en sus comunidades de manera voluntaria. Los objetivos principales de esta organización son los siguientes. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades profesionales y empresariales. El reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. La puesta en práctica del ideal de servicio por todos los rotarios en su vida privada, profesional y pública. La comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través del compañerismo de personas que en ella ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio. La importancia de los clubes rotarios radica en la gran cantidad de proyectos que ha realizado para la comunidad local, buscando el bienestar y el progreso de la misma. Existen clubes rotarios organizados en más de 200 países y regiones geográficas, que llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo actual. Como por ejemplo, el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza, el hambre, la falta de agua potable y el deterioro del medio ambiente. A la vez que fomentan la aplicación de elevadas normas de ética en sus respectivos campos. El club rotario es la entidad privada del mundo que otorga el mayor número de becas educativas internacionales, sufragando anualmente el intercambio de más de mil becarios que cursan estudios en el extranjero y desempeñan el papel de embajadores culturales. Es necesario mencionar y hacer énfasis que estos clubes son entidades a confesionales y a políticas, abiertas a todas las razas, culturas y credos. Resulta importante resaltar que Rotary es una asociación con más de un millón doscientos mil líderes en el mundo y se encuentra reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, debido a su lucha incansable en el fomento de la paz mundial, la mitigación del hambre en las zonas más vulnerables, la salud, la educación y el deporte. En México se cuenta con más de mil doscientos rotarios, los cuales día a día dan lo mejor de sí e impulsan la misión y los valores de esta organización, respondiendo con toda integridad a los cargos que ocupan con suma responsabilidad. En el Estado de Quintana Roo existen aproximadamente once clubes rotarios actualmente activos, cuyos miembros fomentan el espíritu de servicio a los demás para impulsar la realización de obras notables dentro de la comunidad. Es por eso que desde esta tribuna, al celebrarse el 23 de febrero como el Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo, hago un reconocimiento al servicio y la labor que desempeñan los clubes rotarios en el Estado de Quintana Roo. Muchas gracias y sean todos bienvenidos.